¿Cuál es la política vigente para luchar contra la corrupción? Actualmente contamos con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, vigente desde septiembre del 2017, cuyas estrategias están definidas en tres ejes. La prevención de la corrupción, la gestión de riesgos y la sanción de los actos de corrupción para desterrar la impunidad. ¿Qué acciones o estrategias se han definido como parte de esta política? Una de las acciones importantes definidas en el marco de la Política Nacional de Integridad es la implementación de un modelo de integridad institucional en todas las entidades públicas. Se busca mejorar los procesos internos de las entidades sobre la base del comportamiento ético de los servidores, con dos objetivos claros, erradicar la corrupción y toda práctica reñida contra la integridad pública. Entre las acciones que contempla el desarrollo del modelo tenemos la atención y gestión de denuncias por actos de corrupción. Todo ciudadano que conozca de algún acto de corrupción en su entidad o en otra podrá denunciarlo. En el MINJUS hemos implementado diversos canales para la atención de denuncias por actos de corrupción. Otro tema que se desarrolla en el marco del modelo de integridad institucional es el fortalecimiento de la transparencia. Y en esa línea tenemos la atención de solicitudes de acceso a la información que pueden realizar los ciudadanos sobre la información pública que tienen las entidades. Como parte de la transparencia también tenemos la actualización constante del portal de transparencia estándar de las entidades, el cual cuenta con información valiosa como la organización de la entidad, agendas oficiales de sus funcionarios. Es importante también señalar que en el portal se encuentra el registro de visitas de las entidades públicas. ¿Qué deben esperar las y los ciudadanos de quienes ejercen la función pública? Que los servidores y servidores públicos brinden un servicio de calidad enfocado en el bien común. Lo contrario es actuar contra la esencia del servicio público. Por ello, en el marco de las acciones de integridad, los servidores y funcionarios del Estado tenemos el deber de transparentar nuestros intereses a través de la Declaración Jurada de Intereses, que es un documento público y accesible para la ciudadanía. En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, reafirmamos nuestro compromiso para trabajar con integridad e invitamos a todos los ciudadanos a que contribuyan en el fortalecimiento de las instituciones públicas que están a sus servicios. BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 Gobierno del Perú